La Corte de Apelaciones de Nueva York anunció el lunes que pospondría la ejecución de la multa de 454 millones de dólares impuesta al expresidente Donald Trump por fraude civil, siempre y cuando Trump abone 175 millones de dólares en un lapso de 10 días. Si realiza este pago, se suspenderá temporalmente el proceso de cobro y se evitará la ejecución de medidas como el embargo de sus activos mientras Trump apela la sentencia. Esta noticia llegó justo antes de que la fiscal general de Nueva York, Leticia James, iniciara acciones para recuperar la multa. Los abogados de Trump habían solicitado a una Corte de Apelaciones del Estado que detuviera el proceso de cobro, argumentando que era prácticamente imposible conseguir una fianza por el monto requerido. Afirmaron que la suma exorbitante de la multa, junto con una prohibición ilegal y anticonstitucional de operaciones de préstamo, dificultaba enormemente asegurar y pagar una fianza completa. Sin embargo, se comprometieron a obtener y abonar una fianza de 100 millones de dólares. La decisión de lunes fue emitida por una Corte de Apelaciones Estatal Intermedia, la División de Apelaciones del Tribunal Estatal, donde Trump está tratando de revertir el fallo del 16 de febrero del juez Arthur N. Grant. Este fallo determinó que Trump infló el valor de su patrimonio para impulsar su negocio inmobiliario. Trump, quien también compareció ese día ante otro tribunal de Nueva York por un caso criminal relacionado con el pago para silenciar a una actriz para adultos, criticó la sentencia y la posibilidad de que James procediera con la ejecución. En redes sociales, calificó el caso como un complot de los demócratas para apropiarse de su dinero y sabotear su campaña presidencial. Afirmó que tenía la intención de destinar gran parte de ese dinero, obtenido con esfuerzo, a su campaña presidencial, lo cual consideró como interferencia electoral. Además, se refirió a sus propiedades como sus bebés y rechazó la idea de ser obligado a venderlas o que fueran embargadas. El embargo de bienes es una medida legal común cuando alguien no puede pagar una multa impuesta en un caso civil. En el caso de Trump, sus propiedades como el Pentouse en la Torre Trump, su avión, su edificio de oficinas en Wall Street o sus campos de golf podrían estar en riesgo.